El cantante y compositor británico Elton John lanzó un fondo de emergencia por COVID-19 de un millón de dólares desde la fundación que creó en 1992 contra el VIH SIDA, una causa con la que se mantendrá comprometido durante la pandemia que se enfrenta. En un video compartido en sus redes sociales, Elton John hizo el anuncio oficial y expresó que durante 30 años su fundación ha dado prioridad a las personas más vulnerables al VIH para poner fin a la epidemia del SIDA y reiteró su compromiso con esa causa aún durante la crisis de COVID-19. El compositor destacó que a consecuencia de la cuarentena por la pandemia que ha afectado a todo el mundo en los últimos meses, la distribución de medicamentos, pruebas y tratamiento preventivo no es tan sencillo como lo fue antes, por lo que a través del fondo de emergencia por COVID-19 se buscará ayudar a los más vulnerables. Como parte de sus actividades, Elton John también realizó un concierto benéfico el pasado 29 de marzo con la intención de recaudar fondos para asociaciones que entregan alimentos a las familias más desfavorecidas ante la situación del COVID-19.